Tras una exitosa primera edición, el Festival de Cine realizado por Mujeres genera más vuelva a Chiclana y lo hará del 7 al 11 de septiembre, un día más que en su primera edición. Un encuentro único en Andalucía que contribuye a la visibilización y puesta en valor de mujeres profesionales en el sector audiovisual y que cuenta con el apoyo financiero del Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana. Una cita que sigue apostando por un formato de encuentro, residencias y actividades paralelas. Precisamente una de las actividades destacadas de Generama es la residencia de creadoras, un programa de impulso y espacio de aprendizaje entre realizadoras emergentes y mentoras de gran trayectoria. En 2021 se presentaron más de 50 propuestas procedentes de todos los puntos del Estado, de las que se seleccionaron seis. En 2022 esta gran apuesta para impulsar el talento de las cineastas vuelve a abrir convocatoria para la recepción de proyectos. Chiclana acogerá en esta edición a ocho creadoras con proyectos de guión en cuatro categorías, largometrajes de cine de ficción, largometrajes de cine documental y serie o miniserie de ficción y documental.